La fuga de Coltich Los Invencibles Señor, yo tengo la confianza de que si cumplimos con nuestro deber Probaremos una vez más que somos capaces de defender la isla que es nuestro hogar 4 de junio de 1940 De salir de la tormenta de la guerra y de sobrevivir a la amenaza de la tiranía Si es necesario durante años y si es necesario solos Nosotros seguiremos hasta el final Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos Lucharemos con confianza y con todas nuestras fuerzas en el aire Defenderemos nuestra isla a cualquier precio Lucharemos en las playas Lucharemos en las áreas de desembarco Lucharemos en los campos y en las calles Lucharemos en las colinas Nosotros jamás nos rendiremos Una vez más la superioridad del Reich ha quedado demostrada Los ejércitos aliados han sufrido la más terrible derrota de toda su historia Todas las fuerzas militares de Inglaterra, Francia y Bélgica Han sido lanzadas contra el pueblo alemán Hoy en día esas fuerzas ya no existen Los ejércitos están destrozados y se han dispersado Las playas del norte de Francia han sido testigos del colapso final Y de la retirada del enemigo Casi 70.000 soldados aliados han muerto o han sido capturados El enemigo ha sufrido un colosal desastre militar Nos hemos convertido en los únicos campeones en armas Que defienden la causa del mundo Haremos todo lo que podamos Para ser dignos de tan alto honor Seguiremos luchando incansablemente Hasta que la maldición de Hitler Sea borrada de la faz del hombre Y estamos seguros De que al final Todo saldrá bien Laufen, 26 de junio de 1940 Laufen, 26 de junio de 1940 Laufen, 26 de junio de 1940 Alpha Baujá, 26 de junio de 정도 Punctado, 27 de junio de FARC Dauvan, 27 de junio de Grúvenho, 27 de junio de漂亮io estrella Gracias. ¿Quién es el oficial inglés de mayor graduación? Brigadier Holmes. Coronel Reitlich. ¿Hasta que establezcamos quién es el oficial de mayor graduación? Yo acepto la responsabilidad. El coronel Reitlich dice que él es el comandante. Su comandante. ¿Saben lo que son ustedes? Son prisioneros del campo de Laufen Wehrmacht, séptimo C. Cuando recuperen su agudeza mental... No tenemos ninguna duda de que pensarán en escapar. Sí. Piensen lo que quieran. Pero no lo intenten. Aquí fusilamos al que lo intenta. Y complacemos al que no hace nada. El mayor. Espérrense de la orden. Ya voy, Herr. Dos veces al día pasaremos lista. Cuando escuchen esta alarma, tendrán cinco minutos. Háganla sonar. Todo el mundo se presentará para el recuento. Comerán tres veces al día en sus barracones. Los barracones se mantendrán limpios y ordenados y serán periódicamente inspeccionados. Se les dará dinero para que puedan comprar jabón y hojas de afeitar en la cantidad. Adminístrenlo. No se dará crédito. Todos los prisioneros saludarán a los oficiales alemanes. La disciplina es obligatoria. Eso es todo. La difficulté Química La dificultad Reci obtiene de todos los alumnos al C Dank del Claje. ¡Gracias! 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 El siguiente. ¿Nombre? Gran, Patrick. ¿Rango? Capitán. Su número es el... dos, cinco, siete. Mi número es el cinco, ocho, nueve, siete, cuatro. Es dos, cinco, siete. Claro. ¿Estás bien? ¿Qué? Estoy bien. Magnífico. Soy Pat Gran. Ian Masters. ¿Traes alguna noticia? ¿De qué? Del mundo. No sé nada hace tiempo. Solo lo que me contáis. Aquí no hay periódicos. Ni nada. Ni siquiera sabes... Churchill sigue siendo primer ministro. ¿Y yo qué voy a saber? Lo siento. Aún lo era el seis... de junio. ¿Dónde te cogieron? Dunkerque. ¿Cómo has tardado tanto? Hemos caminado todo el tiempo. ¿Mil cuatrocientos kilómetros? ¿Tan solo? Me parecieron más. Bueno, pero... ya ha acabado todo. ¿Qué quieres decir? Pues que Francia ha caído. ¿No lo sabías? Por suerte no somos franceses. Por lo que veo, Chamberlain tenía razón. Y Churchill debe pensar más a fondo. Nadie tiene razón. Sí. Eso creo. Mira. He ganado otra vez. ¿Otra vez? Sí. La verdad es que lo hago una vez y otra vez. ¿Y qué haces cuando no juegas a las cartas? Hago lo que tú harás cuando hayas recuperado la calma. Pienso. Ya lo creo que pienso. Así que te sientas y te pasas el día pensando. Lo sé. Ejército y patria. Un oficial debe intentar volver de nuevo a la lucha. Bueno, es una bonita frase. Después me acerco a la ventana, miro fuera y... pienso de nuevo. Pero no lo suficiente. Ya hablaremos cuando haya recuperado las energías. ¿Hay guardias ahí fuera toda la noche? Empiezan a patrullar a las nueve en punto. Todas las noches pasan por debajo de la ventana cada quince minutos. ¿Te consideras un buen psicólogo? Sí. Muy bueno. Elige a tus hombres para que vengan con nosotros. ¿Nosotros? Tú vendrás conmigo. ¿Saltando el muro? Puede que por encima... o por debajo. Pero vamos a salir. No sé. Pues piénsalo, ¿quieres? Si estáis aquí por curiosidad o porque estáis aburridos, será mejor que volváis a la cama. Queremos salir de aquí tanto como... Lo estamos deseando. Esperad, por favor. Bien. Haré un reconocimiento. Caeré sobre el techo desde unos tres metros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Haremos una cuerda con sábanas. Necesitamos seis. Bien, entonces iré hasta el techo principal. ¿Has escalado el Matterhall? No será tan difícil. Iré despacio. Me moveré sin pensar y llegaré por fin. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? ¿Te ofreces voluntaria? ¿Estás en forma? Nadie está en forma. Háblame de los guardias, Grant. ¿Qué quieres saber? Vigilan el techo y tienen reflectores. ¿Apagaremos los reflectores? ¿Lo haremos? Pa, tienes facilidad para simplificarlo todo. Y también para sorprendernos. Puedo provocar un cortocircuito con unas hojas de afeitar y un palo. ¿Puedes conseguirlo? Necesitaré un día. Bien. ¿Hay alguna ventana cerca de los cables de la luz? Sí, en el 44. ¿Cooperarán los chicos de allí? Les hablaré. No les cuentes nada. No querrán saberlo. Están bien como están. Bien. Tenemos que ensayar lo de las luces. Les costará arreglarlo en la oscuridad. Necesitaré media hora. No resultará. ¿Lo has intentado? Quizá el domingo por la noche. Los guardias estarán borrachos. Bien. Una cosa más. ¿Quién estará al final de la cuerda cuando yo vuelva a subir? Sé que nadie está en forma. Bueno. Yo mismo. Mejan al final. Ya válas. Ya, prueba. ¿Qué pasa? Nos faltan 29. Estoy perdiendo la paciencia. Dos minutos. ¡Quiero ver esas luces! Lo siento, Pat. Subministro de emergencia. Necesitamos 30 minutos y nos dieron 3. La eficiencia alemana no es un mito. No te preocupes, tenemos esperanzas. ¿Qué? El domingo por la noche. ¿Estás bien? ¿Qué hora es? Ya es muy tarde. ¿Por qué no las apagan? Bien, vamos. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Agárrate por amor de Dios. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Es inútil, está lleno de luces y guardias No es culpa tuya, Pat ¡Arrachaos! ¿Qué diablos hacéis aquí? ¿No se puede hacer? No, has hecho más ruido que una manada de elefantes Lo sé ¿Qué diablos hacéis aquí? No sé yo quién lo decide Le echaré una mirada a este cráneo ¿Por qué? Porque soy médico ¿Y qué puede hacer? Limpiarlo, para empezar ¿En esta pocilga? Trae agua Buenas noticias No hay de qué preocuparse ¿Firmado la paz? ¿Cómo puedes comerte esa porquería? Potaje de habas Es muy nutritivo He encontrado el sitio para el túnel Es perfecto, podemos empezar a acabar Diablos Las preocupaciones han empezado ¡Gracias! ¡Gracias! Ven aquí. Está a dos metros de profundidad. La tierra la pondremos ahí. ¿Qué opinas? ¿Con qué cavaremos? ¿Qué te parece esto? ¿Con tres clavos? ¿Qué tienen de malo? Nada. Ahí está la chica. Las seis quince. ¿Qué hora era ayer? Las seis y cinco. Nunca empieza antes de las seis. Sí, hay unos treinta metros. ¿Cuánto tiempo? Cuatro hombres, treinta metros, setenta centímetros al día. ¿Setenta? En cuarenta y cinco días puede hacerse. Sí. Empezaré yo mismo. La Oflag, séptima compañía de construcción, empezará a trabajar el lunes. Empezaremos hoy. Hoy. Parabat. Puede seguir. Cuarenta y cinco días. Mataré al primero que me lo recuerde. Tardaré años. Bien. Eres el conde de Montecristo. No lo olvides. ¿Qué? Tú no. Yo. ¡Eh, yo! ¡Dale, dígame! ¡Dale, dígame! ¡Dale! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale, dígame! ¡No, cabrón! ¡Cía, cabrón! ¿Vas para indicaricarme? ¡Nos diré! ¡Vadí el lunes, hao, te digo! ¡Vadí, güien! ¡Vadí de la Positive y la coina! ¡Vadí bien! ¡Vadí, tranquilo! ¡Pas, si! ¡Vadí, chico! ¿Vas a dar una cara? ¡Vamos! 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 ¡Los felicito por su espíritu! Se han comportado como hombres que tienen valor, dignidad y razón. Eso es un orgullo para este campo y para mí. Y por eso, yo lamento tener que decir que entre estos educados caballeros y oficiales hay también latrones. Más de unos minutos, un camión entró en este campo. Y mientras algunos de ustedes estaban ayudando a descargarlo, algunos irresponsables rufianes crearon un alboroto para que mientras tanto alguien pudiera robar en ese camión. Es una lástima, qué pena. Aquellos que se consideren líderes de los demás deberán discutir esto entre ellos para encontrar la manera de devolver lo robado. Les doy tan solo una hora para ayudarles en su búsqueda les diré que entre lo robado hay ciertas herramientas. Por lo que veo... hay muchas granujas. ¿Tú le entregarías? No, pero le ofrecería la libertad a cambio de las herramientas. ¿Me disculpas? Sí. He oído decir a uno de los muchachos que eres ingeniero. Lo soy. Bien. Eso está bien. Porque... he pensado hacer un pequeño túnel. Nada muy elaborado. Buena suerte. Voy a necesitar algo más que eso. No tengo experiencia en esa materia. Lástima. Sí que lo es. Si yo pudiera formar un equipo con personas capacitadas estoy seguro de que podríamos escapar de aquí. ¿Me entiendes? Sí, no puedo ayudarte. No conoces a nadie que le pudieran interesar las excavaciones. ¿A nadie? Bueno... Es una lástima. ¿Por qué? Porque nadie podrá usar mi escoplo ni mi martillo. No. No. No, no, no. Vete por el camino de arriba y yo por el de abajo. Y llegaré a Escocia antes que tú. ¿Sabes, Cameron? Como el comandante, yo también admiro tu espíritu, pero no tu preciosa voz. Bueno, si a ti no te molesta, yo me siento muy feliz trabajando. No, no, no. Creo que Hitler no se detendrá en el canal. ¿Tú lo harías? ¿Hacer qué? ¿Te he dicho lo que Hitler está haciendo? Bombardeando Londres todas las noches. ¿Cómo lo sabes? Por ese chico nuevo, Karen, él me lo contó. Estuvo allí. Quise hacerle callar, pero no pude. Podías habermelo contado a mí. Tú ya sabes demasiado. ¿Crees que no deberías saberlo? Piensas igual que un tori. Por cierto, ¿eres uno de ellos? ¿Cómo puede importarte la política ahora? Nos ha metido aquí. Pero no cuentes con que ella nos saque. Puede que me meta político algún día. Así podré enterarme de las cosas. ¿Has pensado en esa pared junto a la que hemos excavado? Es de la cimentación. ¿Y si por casualidad fuera del alcantarillado? Dios mío, ahorraríamos semanas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bien? Se está inundando. Es asfixiante. Voy a sacarte de ahí. ¡Pat! ¡San fuera! Dios mío. Pensé que no podría salir. ¿Cómo va todo? Bien. Quiero una vigilancia continua en el patio. Debemos saber todo lo que pasa. Que vigilen el camino. Necesitamos saber lo que hacen los aldeanos. Bien. Nosotros iremos por el río. Freddy y su grupo irán a través de la aldea. Lo demás será fácil. Bueno, eso ya se verá. Estaremos debajo de la leñera por la mañana. ¿Y si es de hormigón? ¿Qué? El suelo. Muchas gracias. Gracias. Dios está de nuestro lado. Falta un metro. Mañana nos mojaremos y tendremos mucho frío, pero no nos importará. Maldito clima alemán. No puedo dormir. He pensado que si ponemos las cosas en su sitio, es posible que los alemanes no encuentren el túnel y se pueda usar otra vez. Me preocupan los perros. Le di todos los detalles a Bobby Peters. Él limpiará el sótano. ¿Por qué? Porque quiere escapar. En este campo hay 600 hombres y todos quieren escapar. No, no es cierto. Sí, lo es. La mayoría no. Quieren la libertad, abren la puerta y se irán a casa. Pero no lucharán por ella. Es horrible lo que estás diciendo. Lo sé. Son las cuatro. Son las cuatro. Son las cuatro. Son las cuatro. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él habla alemán Entonces, no hay duda De acuerdo Cameron se ofrece voluntario para quedarse y cerrar la puerta por el bien de todos Tres urnas por Cameron La próxima vez será el primero Y pasar por otra vez Venga, largaos Me alegro de que no hayáis dicho que lo sentís Bueno Ahora vais a tener que arreglaros la semi Vete Llevan cinco minutos de delantera La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Debemos andar diez kilómetros antes de que osculezca Porque si no lo hacemos hoy Sí, sí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es demasiado pronto Cameron Solo ha pasado una semana Es suficiente No hay por qué esperar Solo unos cuantos días más Escucha Ahora soy el primero de la lista, ¿recuerdas? Y he decidido que será mañana Ellos dejaron a mi discreción elegir la fecha ¿Quieres arriesgarte a que encuentren el túnel? No está ahí para que lo uses a tu placer Intentas decirme que está cerrado Así es ¿Sabes lo que creo? Que no tienes valor para escapar Cameron Por tu propia seguridad Y la seguridad del resto de nosotros Vas a tener que esperar Y esto es una orden, Cameron Ya sabes lo que puedes hacer con ella Con un poco de suerte Estaremos en Yugoslavia mañana ¿Qué tal vamos? Bien No puedo más Sí, sé que hace nueve días Que escaparon, Herr General Pero estamos reduciendo el área de búsqueda El ch König El chão ¡Ah! ¡Raus! ¡Raus! ¡Stare! 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 Demostración de que la habilidad y los planes no consiguen nada. ¡Nada! Si no se tiene suerte. Es usted muy barco en respuestas, Capitán Garán. Usted no me dice nada. Se ampara en sus derechos como los demás. Pero yo puedo hacer que lo fusile. Gracias, señor. Afortunadamente para usted, nuestras autoridades han construido un lugar para personas como ustedes. Personas que necesitan escapar y escapan. Gracias, señor. Este nuevo campo está en Sonderlag. Es un campo especial. Se llama Kolditz. O Blackfear Sea. Ahora eso no le dice nada. Pero cuando descubra que allí no hay ninguna posibilidad de escapar, puede que le impresione. Kolditz, Capitán. ¿Dónde diablos está Kolditz, señor? ¿Dónde diablos está Kolditz, señor? ¿Dónde está Kolditz? ¿Es un tipo de principios tease que la persona es funcionando? Súbete cuando está Kolditz se constituyendo un campo abierto. Gracias.